Multicanal Televisión, el canal de los Vallecaucanos, en la sede campestre del cuadro deportivo Cali, sitio de concentración. Hoy presentación del nuevo cuerpo técnico y por supuesto, no podía faltar una entrevista con una persona amable, cordial. Por ahí me dicen los amigos que les gusta mamar gallo al piso, pues imagínate hombre, es paisa. Ahora, le dicen el chusco, será por la pinta, es Darío Sierra, asistente técnico del profesor Mayer Candelo. Hoy lo tenemos ante nuestras cámaras y por supuesto, la bienvenida cordial. Chusco, ¿qué más? ¿Cómo vas? Papo es enorme, ¿cómo estás? Ay María, hombre, chusco de adónde, de adónde pues. Lo conocimos hace muchos años, pero ¿de dónde proviene el chusco, el apodo? ¿De dónde? Desde un amigo del barrio que desde que me vio me puso el chusco por lindo, por hermoso. Y no pregúntale a mi mamá. Oiga, chusco, de antemano bienvenido pues aquí a Cali. Y esa trayectoria, esa experiencia que tiene dentro del fútbol como jugador y como director, perdón, como director técnico. No, ¿va a llegar a que el Deportivo Cali logre encumbrarse como lo que ha sido en el ámbito nacional e internacional, hablando futbolísticamente? Dios permita que con nuestra capacidad, con nuestro esfuerzo, con nuestro cariño, con nuestro carisma, sabemos de que estamos en una institución grandísima. Ya está hace, es un equipo que hace seis meses quedó campeón. Entonces, acá no venimos a hacer historias, sino a seguir recuperando la historia del Deportivo Cali. Usted es antioqueño, antioqueño de pura cepa, papito. Pero, por ahí, dicen las malas lenguas que le gusta mucho la salsa. Sí, claro, es el mejor género que hay, porque la salsa es tan buena que se ha mantenido hace más de, ¿cuántos años, pa? Hable terrible. ¿El año 60? 60, imagínense que hoy ya nadie graba, entonces la salsa está estancada. ¿Y por qué no el tango?